En el marco de cooperación mutua del plan de territorialización que la UNCA realiza en el interior de la provincia, se firmó un nuevo convenio con el municipio de Villaville. A través del mismo, se realizará la asistencia técnica, apoyando a productores, artesanos y empleados municipales. El intendente de Villaville, Ramón Villagra, expresó. Es fabulosa la decisión que toma la universidad en salir al interior, en mostrar, en llevar los conocimientos, las herramientas que no tan solo los municipios necesitan, que la sociedad necesita, sino también los jóvenes, porque andan por todo Catamarca, con el UNCA más cerca, entonces llegando, invitando a los jóvenes a que continúen sus estudios terciarios, mostrándoles cuáles son las carreras que hay, la idea es que la universidad les pueda brindar este espacio, incentivándoles y mostrándoles qué carreras hay que puedan servirles y ser útiles para estos jóvenes, para que continúen sus estudios. Y en el caso de nuestro, la verdad que al municipio les sirve mucho, porque necesitamos de que nuestros funcionarios, de que nuestra gente, de nuestros empleados municipales, puedan recibir las herramientas necesarias, a través de una capacitación que les brinda la universidad. Villagra, quien se mostró muy entusiasmado con las perspectivas del plan de territorialización que se genera para Gualfin, explicó el alcance del convenio y aseguró que se brindará asistencia técnica y capacitación a productores artesanos de la zona. Además, se evalúa la implementación de una carrera universitaria. Siempre fue la intención, digamos, de implementar carreras, ya sea tecnicaturas, carreras que puedan brindarle a la sociedad, pero principalmente que puedan revalorizar los recursos naturales, la materia prima que ellos tienen.